Es la tercera convención de líderes hispanos de Estados Unidos que por primera vez se reúnen fuera de dicho país. Madrid ha sido la capital elegida. Están aquí para celebrar el décimo aniversario del programa de líderes hispanos estadounidenses. Entre los asistentes se encuentra uno de los hispanos más influyentes del país, Bill Richardson, gobernador de Nuevo México y candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 2007. La cita intenta acercar a los participantes a sus raíces latinas en las distintas esferas de influencia de Estados Unidos, donde la población hispana ya supera el 15 por ciento y alcanza los 45 millones de personas. Otros nombres destacables son los de Esther Aguilera, presidenta del Instituto Caucus Hispano del Congreso, Ramiro Atristaín Carrión, vicepresidente del Banco Harris, David Hernández, presidente de la Electrical Liberty Power, Víctor Reynoso, alcalde adjunto para la educación en el Distrito de Colombia. Los líderes se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y tienen previsto una serie de encuentros de importancia durante los días del evento. La cita está organizada por la Fundación Carolina, la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Washington.